No, antes de que naciera mi hijo, su madre me dijo, güey, ¿qué te parece si practicamos para ser papás cuidando a este perro que tengo desde hace mucho tiempo? Le dije, no, me parece que sea lo mismo, pero voy a tomar tu palabra, vamos a hacerlo, ¿no? Y, damas y caballeros, obviamente, pues ya nació mi hijo, ya no le ponemos atención al puto perro, hay veces que desconozco el paradero de mi propio perro, ¿no? Es semanas enteras sin verlo y no me importa, honestamente, y me siento personalmente responsable por todos los perros, como siento que todos los seres humanos deberían sentirse ¿Por qué? Porque los seres humanos creamos a los perros a través de lobos, a través de la selección que hicimos de los lobos Y hay muchas teorías, una de las más aplaudidas, sin embargo, es que algún ser humano primitivo tomó a una cría de lobo, se la llevó, empezó a domesticarla Le dijo, güey, ya matamos a tus jefes, ahora yo soy tu dueño, a la verga ya, mira, se acabaron esas mamadas de ir a aullar a la luna, güey, te vas a quedar aquí nada más Vas a cuidar a mi familia, ya no vas a hacer esas pendejadas que hacen los otros lobos Y llegaban los lobos y decían, señor, ¿puede salir el lobo a jugar? No, no puede salir este lobo a jugar, ¿no? Empezábamos a lavarle el coco a ese lobo, queríamos que fuera nuestro esclavo Empezábamos a pedirle demandas más extravagantes, ya, nos decías, güey, si mi examen del Ceneval está muy difícil, lo vas a hacer tú también Ya no vas a hacer nada más, güey El lobo ya no cazaba, güey, dije, yo voy a ir a cazar, tú te vas a quedar aquí, ya no vas a hacer nada, vas a cuidar a mi familia Nada más pasaron las generaciones, el lobo se empezó a hacer cada vez más huevón, ya no hacía nada de lo que hacía antes Empezó a mutar y finalmente mutó en un perro, ¿no? ¿Qué son los perros a grandes rasgos? Son lobos mutantes huevones, es lo que son los perros Y justo me encantan por ese título, lobos mutantes huevones Porque es el mismo título de las tortugas ninja, güey, ¿cuál es el título completo? Tortugas ninja, adolescentes mutantes, güey, está verguísima ese término si me preguntan ¿Por qué? Porque estamos hablando de tortugas, cuatro para ser exactos Las cuales exhiben ciertas mutaciones, gracias a las cuales y o debido a dichas mutaciones Estas tortugas han logrado dominar en el periodo de tiempo que le toma a una persona normal convertirse en un adolescente Han logrado dominar e incluso perfeccionar el muy difícil arte del ninjutsu, güey Por lo tanto, estas tortugas ya son ninja, güey, está verguísima Lograron convertir un concepto de lo más aburrido, como podría ser una puta tortuga En algo chingoncísimo al hacerla ninja, güey, lo lograron finalmente, ¿no? Si existiera la serie niños con polio ninja, güey, la consumiría Compraría el cómic y sería página tras página de niños tirados en el suelo con sus músculos atrofiados así Me dirían, güey, ¿por qué estás leyendo esa pendejada? No pasa nada, güey, no está pasando Porque los niños son ninja, pendejo, por eso la estoy leyendo ¿Sabes lo difícil que es convertirte en un ninja? ¿Tú qué has logrado, güey? No has logrado nada Estos niños, a pesar de su discapacidad, lo lograron, pendejo Y tú no has logrado nada, deja de estarme molestando, ¿no? Repito, antes de que naciera mi hijo le poníamos mucha atención al perro Y una de estas veces, una mañana, salí de mi habitación Me serví un vaso con leche en la barra de mi casa El perro se sentó frente a mí, había llovido la noche anterior El perro se sentó frente a mí, era un perro macho Me vio directo a los ojos Y no pude evitar notar Que cada vez que un perro macho se sienta Pues sus huevos quedan en contacto con el piso Había llovido toda la noche anterior, ese piso estaba helado Dije, verga, güey, tus huevos deben estar así comprimidos de una manera horrible Ese escroto puede parar una bala, güey, estoy seguro de que puede parar una bala Y lo veía el pobre perro sufriendo, me veía él a los ojos Le decía, ni pedo, güey, pues no todo podía ser miel sobre hojuelas en tu vida, güey Ya no eres velado positivo, eres un holgazán de primera, ya no haces nada, güey Yo hago todo por ti Tú no tienes que salir a las 7 de la mañana, ir a trabajar a una oficina que te caga Salir a las 3 de la tarde, regresar a tu casa, intentar cogerte a tu vieja que no se te pare bien Ya no tienes que lidiar con nada, güey Yo te doy todo lo que necesitas Además eres un perro, güey Tienes habilidades que los seres humanos no tenemos, güey Tú puedes detectar fantasmas y droga, güey Nosotros no podemos hacer eso Carlos Trejo quisiera tener ambas habilidades Y no las tiene, güey Y tú lo haces de una manera tan natural Enorgullécete de ser un perro, güey Tú puedes chuparte tus propios huevos Yo no puedo chuparme mis propios huevos Dependo del humor de mi pareja para que esto ocurra, güey Tú no tienes que lidiar con este... No tienes que lidiar con este trámite engorroso, pendejo Puedes estar haciendo lo que quieras Puedes estar comiéndote la alfombra Y de repente dices Ay, me voy a chupar los huevos un rato, güey Puedes hacerlo Todos los hombres Incluido el señor Carlos Trejo Quisiéramos tener esta habilidad Y no la tenemos, güey Lo más que llegamos es a rascarnos Nuestros propios huevos con pena Allí en la parada del camión Y tú Nos miras desde un pedestal Allí en lo alto, sobre el hombro Diciéndonos, pobres pendejos ¿Qué creen? Mis testículos están húmedos Y es mi propia saliva, güey Yo sí puedo hacerlo, ¿no? Ustedes no pueden hacer nada, güey Enorgullécete de ser un perro, güey Por cierto, este perro Que estábamos cuidando era un pug Dame su caballo Es uno de estos perritos Que parece que tienen síndrome de Down, ¿no? Que están ladrando ahí Que por cierto, si ves a un pug Y piensas en los perros Como una derivada evolutiva de un lobo Dices, no mames Esto no es una evolución de un lobo, güey Esto es una patada en los huevos A la selección natural Es lo que es Es un monstruo No puede respirar velo, güey No puede hacer nada Sin que le duela Pobre animal, güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!